Hola, hoy te quiero presentar el Hacha Hamilton modelo H.A.F. 600. La cabeza está realizada en acera al carbono, tiene un peso de 600 gramos con una dureza de 50 Robleson. Además cuenta con tratamiento térmico antioxidante. La misma posee una excelente estética y cuenta con un mango de estructura de fibra de vidrio y un grip antideslizante de goma. Este grip es muy importante ya que absorbe todos los impactos que vemos con el Hacha. ¡Suscríbete al canal!